Los vocales de la Judicatura deberán aclarar por qué evitaron sancionar a jueces que permitieron la excarcelación de más de 3.000 procesados por caducidad de la prisión preventiva. Entre ellos están Yolanda Sánchez, Belén Velásquez, Gabriel Novoa, Esteban Arellano y Aníbal Torres. Pero sobre el vocal Germán Vásquez pesa una denuncia en particular. Se lo acusa de conflicto de intereses. Este funcionario trabajaba al mismo tiempo en la Judicatura y era procurador judicial del Banco Pichincha, cargo que desempeñó hasta el 11 de febrero de 2011. Según el asambleísta Mauro Andino, denunciante de las supuestas irregularidades, desde 2009 la mayoría de los jueces temporales fueron designados directamente, sin concurso, en especial en las notarías de Cuenca, Ambato, Patate, La Tacunga y Quito. Un claro ejemplo es el nombramiento de la notaria trigésima del Cantón Quito, Rosario García Paredes. Ulpiano Salazar, vocal del Consejo de la Judicatura, tiene sus objeciones frente a este tipo de nombramientos. No ha habido concurso y al no haber concurso no se ha cumplido con el requisito que establece la Constitución para reemplazar a la notaria que está prorrogada en funciones por disposición de la Constitución. Generalmente se utiliza el término de designación a dedo. La notaria provisional Rosario García fue posesionada el pasado 3 de enero. Yo soy funcionaria de la Asamblea Nacional, estoy en Comisión de Servicios. Salazar va más allá y asegura que solo en el 2010 se realizaron 900 contratos, de los cuales unos 308 procesos de selección para el caso de jueces. En el resto de casos son nombrados a dedo. Podemos hablar de más de 500 que han sido nombrados de esa manera. Para Ceballos, todo lo que se ha nombrado y firmado está apegado conforme a derecho. Todo lo que es provisional lo puedo nombrar y remover libremente. Tengo esa facultad para hacerlo. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su Televisión Pública.